250 años, donde la muerte de los cristianos entretenía a las personas en los coliseos, coliseos romanos. Y mientras, usted puede leer el libro de los mártires y otros libros que tienen registros históricos de muertes reales de cristianos de los primeros siglos. Y ver cómo descuartizaban a sus hijos frente a ellos, para que le ganan su fe. Quebrarles supuestos, amarrar sus extremidades de dos caballos para que tiraran de ellos en direcciones opuestas y lo partieran, para que negaran su fe. El diablo se aferró a destruir. Y el primero que fue el que comenzó esa persecución sangrienta fue Nerón. Nerón comenzó esa gran persecución. Y bajo el reinado de este hombre murieron los apóstoles. Y no sé si Juan. Pero murieron bajo ese reinado. Un hombre totalmente desquiciado. Después de él vinieron nueve emperadores más. Desde Nerón hasta Dioclesiano. Que persiguieron acérrimamente a lo que se hacían llamar cristianos. Hoy hasta el diablo se llama cristiano. Cualquier loco se llama cristiano. Antes no era así. Porque llamarse cristiano en esa época se pagaba con la vida. Nadie quería llamarse de esa manera. Más que pastores. O antes que ser pastores. Antes que ser profeta. Antes que ser evangelista. Somos cristianos. Aleluya. Aleluya. Estaba leyendo la historia de este mártir. No me acuerdo su nombre. Que cuando él moría. Cuando él lo estaba matando. Porque lo amarraron de un caballo. Porque lo amarraron de un caballo. Para que lo arrastrara. Y mientras iba el caballo corriendo. Y él iba muriendo ahí. Él gritaba. Soy cristiano. Soy cristiano. Soy cristiano. Aleluya. La crente que todo lo que usted se puede imaginar. De los títulos universitarios. De la fama del mundo. Es ser hijo de Dios. Ser cristiano es un honor. No es una tragedia ni una vergüenza. Es un honor. Si ellos se enfrentaron a los coliseos. Aleluya. He leído tantas historias de mártires. Pero tantas historias. Gente lanzada a los leones. A las fieras. Gente descuartizada. Solo por ser cristiano. Solo por ser cristiano. El que conoce la historia. Sabe de lo que estoy hablando. Pero en un momento en el año 300 y algo. Donde el diablo dijo. No me voy a detener así. Mejor lo voy a confundir. Y me voy a idear una religión nueva. Se va a llamar catolicismo romano. Y en el año 300 y algo. Nace el catolicismo. Por eso se llama catolicismo romano. Porque nació en Roma. De un emperador romano. Pero no vamos a hablar de eso. Pero ahí empieza la confusión de la iglesia. Y por unos cuantos siglos parece que la iglesia cristiana desaparece. Pero no desaparece nada. La iglesia cristiana se vuelve una iglesia clandestina. Una iglesia en casas. Gracias a Dios que hoy tenemos templos para estrenar. Y de los templos más bonitos para escoger. Pero antes no era así. Por eso yo le digo. No importa el templo que usted tenga. Sino que la presencia de Dios esté con usted. Donde usted esté. Donde usted vaya. Donde usted adore. Donde usted le sirva a Dios. Porque ahí esté Dios con usted. Imagínese. Y esta iglesia cristiana ha sobrevivido a los siglos. Se ha enfrentado a tantas cosas. A emperadores. A religiosos. Se ha enfrentado a doctrinas depravadas. Se ha enfrentado a tantas cosas. Y ya ha sobrevivido a la iglesia del Señor. Y sabe. Nosotros estamos aquí. El mismo Jesús que predicaba a Pablo. Estamos predicando en esta tarde. El mismo Jesús. El que Pedro vio y adoró y sirvió. Estamos aquí nosotros adorando en este lugar. Cuando azotaron a Pedro y a Juan. Hubo un hombre sabio llamado Gamaliel. Que le dijo. Deténganse. Si esta obra de los hombres va a perecer. Pero si esta obra de Dios no la pueden destruir. No sean hallados peleando contra Dios. Más de dos mil años. Y aquí están los frutos. De la redención. De la cruz del Calvario. Y no solo en este lugar. En el mundo entero. Me sorprende tanto. A veces nosotros hemos terminado cultos. Y los hermanos de África están comenzando cultos. Luego ellos terminan. Y otro lugar empiezan cultos. Es decir. A toda hora. Oiga esto. A toda hora. A todo minuto. En todo momento. Alguien le está dando gloria a Jesús de Nazaret. Alguien le está adorando al Señor. Y este es nuestro turno. Este es el turno de nosotros. De decirle Señor. Aquí está mi alabanza. No me importa nada. No me importan los trajes. No me importa nada. Yo quiero adorarte. No importa el cansancio. No importa el dolor. Te quiero adorar. Alguien da gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. ¿Qué estamos enfrentando hoy? Hoy estamos enfrentando varios gigantes. Varios. Comenzando por la ideología de género. Y esto lo tenemos que hablar. Porque es uno de los últimos gigantes que ven frente a la iglesia. En medio de esto nos vamos. Gloria a Dios. En medio de esto la iglesia vuela. Aleluya. Es uno de los últimos gigantes. El homosexualismo. El enseñarle a los niños desde pequeños que es algo normal. Que un hombre se vista de mujer. Que cambie de género. Que es algo normal. Ver todas esas cosas. Esto es una cosa alarmante. Mientras la iglesia no habla de esto en los púlpitos. Se los inyectan día y noche en las escuelas. Día y noche. Día y noche. No, es el arco iris. Es un hermano. Es un juego psicológico. Yo lo vi de niño. Cuando en aquellas caricaturas. El lobito. Inocente. Se vestía de mujer. Para engañar a sus enemigos. Yo lo vi. Juego psicológico. Porque este enemigo que tenemos es más paciente que a veces que nosotros. Para trabajar en la mente de la persona. Lo hace gota a gota. Poquito a poquito. Un gran enemigo. La duda. La frialdad de la iglesia. La apatía de la iglesia. Las cosas de Dios. La falta de respeto a Dios. El no tomar en serio los cultos. El no tomar en serio los ayunos. Una iglesia que no ora. Es lo que estamos viendo en nuestros días. No le gusta orar. No le gusta llegar a los cultos de oración. No le gusta llegar a los ayunos. No le gusta llegar a la vigilia. Solo le gusta cantar, zapatear, saltar. Y que le digan que está en éxito y en victoria. Pues hoy yo le digo. Si usted quiere vencer y llegar hasta el fin. Tenemos que doblar nuestra rodilla. Ante Dios Todopoderoso. Y decirle Señor ten misericordia. Que yo sea ya digno Señor. Digno de llegar a ver al Señor Jesús. Una cosa seria hermanos. Y sabe que la presión espiritual es tan grande. Que hasta a la gente de la iglesia le da miedo hablar esta cosa. ¿De veras? ¿De veras? Este es el último tiempo. Y yo se lo digo en el nombre del Señor. Pronto va a oír que millones se han ido, han desaparecido alrededor de la tierra. ¿Y quiénes desaparecerán? Los que alaban, los que sirven, los que aman a Jesús, el Hijo de Dios. Ellos, nosotros, nos iremos. Nos iremos. Entonces nosotros tenemos que entender esta realidad. El gobierno, los gobiernos están trabajando duro. Sobre todo en la línea democrática. El de democrata no tiene nada. Pero la línea democrática de este país está tan metida en el ocultismo. Avalando todas esas cosas. Aquellos que le aplaudieron a Obama. Pues en el mandato de Obama se avaló el matrimonio homosexual. En el mandato de Obama se legalizó la marihuana. En el mandato de Obama hubieron más deportados que nunca antes. En el mandato de Obama se hicieron aberraciones en este país. Y por eso el juicio de Dios ha tocado esta nación. Usted tiene que entender esto. Este Dios no es de juguete. Este Dios no está de brazos cruzados y cabeceando allá en el cielo. Porque es un anciano que ya no puede ver ni puede oír. Mi Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Esta tierra se envejecerá y desaparecerá. Pero este Dios permanece para siempre. Oiga, Jesús permanece para siempre. ¿Y cuáles son los medios que el diablo utiliza para borbanear la mente de la gente? Utiliza a los artistas. Utiliza a los actores de Hollywood. Para avanzar con esta ideología. Porque casi todos los hijos de ellos son transgéneros. Casi todos ellos están atados a demencia, a la droga. Ellos son títeres del diablo. Entienda. Que algunas personas admiran a esos artistas y sus mansiones. Admiren a los hijos de Dios. Que aunque tenemos pocos, somos felices. Que aunque haya enfermedad, levantamos las manos y adoramos a Dios. Que aunque haya enemigos frente a nosotros, la iglesia avanza. ¡Avanza! ¡Avanza! Paso gigantaro. ¿Alguien da gloria a Dios? ¡Avanza! ¡Gigantes! ¡Gigantes! Que la iglesia se está enfrentando. ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡Dime Cristo! A ver, si no meto el problema, es el carnalero de manos en el pegue. ¡Hay poder en Dios! ¡Avanza! 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 Y este es el gran problema, esa presión que hay. ¡Amén! Esa presión que siente la gente. Nosotros tenemos una campaña de oración este mes, de junio. Una campaña de oración donde cada domingo vamos a orar por todos los niños de la iglesia. Porque el diablo está buscando a los más vulnerables. Está buscando a los niños. Los quiere orar. Esos niños que usted vio acá, todos ellos están, la mayoría, si no todos, en escuelas públicas. Y la escuela pública está aliada a esta ideología. Lo que voy a decir, lo tengo que decir, porque es una voz de advertencia de los últimos tiempos. Eso que le pasó a Lot, nos pasará a nosotros. Lot recibió ángeles en forma de hombres. Y todos los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot y le dijeron, Saca a esos hombres para que los conozcamos. Y nos estaban refiriendo a darle la mano y decirle mucho gusto. Porque Lot le dice, porque van a hacer tal atrocidad. Les voy a dar mis hijas, hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero a ellos no me los toquen. Estaban hablando de tener relaciones íntimas con ellos. De usar de ellos. Eso es lo que está pasando en nuestros días. No están preguntando si a usted le agrada o no. No le están preguntando si usted es del mismo parecer o no. Se lo quieren meter. Y oye el día y anote la hora que se lo digo. Llegará un momento donde el mismo gobierno se meterá a las iglesias y querrá obligar a las iglesias a que doblen su rodilla ante este demonio. Pero aquí es donde entra la iglesia del Señor, lavada con la sangre del Cordero. Es esa gran mensaje a vendero que quedará de pie a costo de su vida, a costo de su legalidad, a costo de lo que sea. Es esta rara sola, y rara sola en ese rebaja. ¡Viene mi Dios que nos ayudará! Cuando el Dios pensaba que estaba solo, la voz de Dios le dijo. no lo estás solo yo tengo siete mil rodillas que no se han dobleado ante bajar ni su boca lo han besado no sólo somos nosotros muchos millones hay que adoran al mismo dios y se pararán firme y no se lo negarán ante bajar jóvenes cristianos que ya dicen eso es normal porque ya está en boga este pensamiento eso es normal, ya nacen así no es normal no es normal, es un demonio todo Sodoma y Gomorra estaba contaminado ¿sabes qué hizo? ¿qué hicieron en Los Ángeles? le dijeron apresúrate, levanta a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa dile que marche el que venciere el que venciere el que venciere quiere dar a todas y Dios se le subió y él será mi hijo el que venciere nosotros somos el lot de esta generación los apóstoles no vieron lo que estamos viendo hoy habían destellos porque espíritus sodominas han existido siempre apúrense apúrense a las jovencitas apúrense apúrense a su esposa a su esposa ya la llevaba arrastrada apúrate 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 porque Sodoma y Gomorra se habían metido en el corazón de ella y cuando ella iba tironeada por su esposo se acordaba de los padres de Sodoma y Gomorra se acordaba de aquellas noches de parranda donde el otro la podía detener se acordaba de todo eso y los ángeles le dijeron no miren atrás de ustedes no miren atrás oiga iglesia no miren atrás no miren atrás no hay nada que ver atrás no, no diga antes me iba bien tenía mejor sueldo no diga eso no ofenda al señor con su palabra estamos mejor hoy que no tomamos que no bebemos licor que no tomamos que no estamos embarrados con el pecado del mundo cuantos están mejor hoy cuantos son libres hoy sea libre en el nombre de Jesús no mire tras ti pero ella se queda llega un momento donde Dios ya no pudo jalarla llega un momento donde tus padres ya no te podrán llevar a la iglesia donde tus pasores ya no podrán hacerte cambiar tu manera de pensar donde nosotros ya no podremos hacer nada ni con gritos ni hablándote ni visitándote ni poniéndote las manos tiene que haber un encuentro personal con Dios y esto no es de multitudes aquí pueden haber los que hayan en este lugar pero está usted y Dios no hay nadie más es usted y Dios ¿qué va a hacer? es usted y Dios ¿cómo le va a responder al Creador? y cuando ella vuelve a ver atrás fue su última mirada a su roma de honor no, me han dicho gente yo vuelvo cuando yo quiera mucho cuidado el arrepentimiento es una gracia de Dios sabe que es el arrepentimiento un día, una hora un lugar especial donde el Dios de los cielos le da la oportunidad de arrepentirse eso es el arrepentimiento no es cuando yo quiera no es cuando se me dé la gana es cuando Dios tiene misericordia nosotros estamos aquí por misericordia de Dios yo estoy aquí por misericordia de Dios todo lo que nosotros somos es por misericordia de Dios 10 minutos así lo voy a llevar ¿qué estamos enfrentando? ¿qué estamos enfrentando? modas manera de hablar toda esa contaminación del mundo porque el mundo es mundo del mundo no puede esperar usted nada bueno el mundo es ocioso el mundo es depravado el mundo va en un camino ancho donde no hay ley no hay señor el señor es otro donde ellos van como quieren como andan como ciegos atientas guiados por ciegos usted podría en esta tarde estar adorando a cualquier otro ídolo pero está delante del Dios vivo busque aquí no vaya ni una imagen de nada aquí adoramos al Dios invisible aquel que él le dijo por ser mal hombre que me vea y viva entonces cuando nosotros vemos este andar del mundo lo que vamos a ver en todos lados hermano mire no había visto yo gente más desesperada que nuestros días a cada rato le cortan el camino a uno en el freeway si no va a 85 ojalá no sea ustedes los que cortan el camino si no de los que le cortan el camino si no va a 85 ya no hay respeto ya no hay respeto hoy tiene que irnos a 80 a 85 y le pasan todo volando yo los veo que como que ustedes saben lo que pasa lo veo como una sonrisita lo veo como una sonrisita lo veo como una sonrisita pero llegan un temprano allá en New York el mundo está desesperado en el mundo ya no les saludan en el mundo se levantan enojados amargados malhumorados no están contentos si no acaban su día haciendo caer a alguien o pecando palabras suciosas no importa si usted es pastor o evangelista o lo que sea lo tratan mal porque el mundo es mundo y el mundo no puede esperar respeto no puede esperar nadie uno camina en medio del mundo entonces que es lo que nos mantiene a nosotros aquí vivos que es adorando a Dios a quien le han pagado para estar sentado ahí más de dos horas a donde está el que le ha pagado a usted para que grite un gloria a Dios no hay nadie pero tenemos el espíritu del Dios vivo Jesús dijo me voy pero no los dejo mérfanos les enviaré el ayudador el que estará con ustedes todos los días Él tomará de lo mío y los podrá saber aleluya Él me glorificará aleluya por eso hoy toda la gloria es para Jesús la alabanza es para Jesús la gloria para Él aleluya más gloria le damos al Señor más libres somos aleluya entonces usted tiene que pensar no hay problema y fíjese que a veces aún siendo templo y morado del espíritu de ellos nos cuesta ay no quiero ir al culto quiero aleluya Dios sabe que estoy cansado esta alergia no me deja aleluya 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 al voy tocando no había tocado al voy con usted ¿cuántas palabras van a ver? aleluya 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 ¿cómo voy a comer? ¿acaso yo es pobre? esto no es el evangelio y la prosperidad pero usted tiene que entender que Jesús dijo que si las aves comen yo comeré y si los lirios se visten yo vestiré aleluya no piense y ojalá no haya nadie aquí que diga por mi diésimo esto camina no Señor esto no camina por el dinero suyo anonimido Dios no es escaso Él puede sostener a la iglesia sin alquileros de nadie yo lo he visto una vez un americano llegó se metió al templo y uno como uno como solo uno se cuadra ¿qué le puedo ayudar? y él dijo son iglesias cristianas sí ¿de cuáles son? pentecostales agarró sacó de la chaqueta que andaba una chequera y empezó a escribir me dijo esto es para la iglesia cuando iba caminando por ahí Dios me habló y me dijo dale a la iglesia una ofrenda nunca lo había visto y nunca lo volví a ver más ¿usted cree que Dios es escaso para bendecirlo a usted? ¿que Dios no puede hacer que le alcance ese chequecito que le sale del matón al ahí para que usted sobreviva a usted sus hijos su familia y hasta mande para su país? ¿usted cree que Dios no puede hacer abundar en usted toda bendición espiritual cuando su prioridad ha sido Dios cuando su prioridad ha sido servirle cuando su prioridad ha sido darle la alabanza cuesta no sé qué cuesta todos hemos hecho algunos sacrificios en nuestra vida pero al final el que se sacrificó más fue el hijo de Dios el santo lo acusaron como pecador y murió como homicida a él sea toda la gloria lo sepultaron en un sepulcro pero al tercer día este santo se levantó el santo de los santos el rey de la gloria Jesús de Nazaret falsas iglesias y falsos hermanos sabe le voy a decir algo el arrebatamiento es pronto lo crea o no ya se le ha olvidado la doctrina del arrebatamiento no Cristo viene pronto nunca en la historia de la humanidad habían habido tantas noticias de ovnis se había porque el diablo está preparando su cortina de humus cuando la iglesia desaparezca de la tierra no van a decir que fue al arrebatamiento sino los ovnis vinieron y se llevaron mucha gente puede creer lo que sea hasta los presidentes están hablando de eso se sientan en entrevistas serias con noticieros serios a hablar de ovnis está preparando su cortina de humus cuál es otra cortina de humus que muchas de estas megas iglesias que en lugar de predicar a Cristo predicaron un evangelio de prosperidad un Jesús que no existe un Jesús bendigo vende milagros un Jesús que camina con lo que usted le dé que opera milagros con lo que usted le dé esas iglesias se quedarán se quedarán pastores de renombre se quedarán y ellos solo el hecho de que se hayan quedado va a desmentir el arrebatamiento de la iglesia oiga lo que le estoy diciendo el entendido entiende entonces todo esto una teología de libertinaje fíjense lo que la palabra de Dios dice hace más de dos mil años se escribió esto porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesús convierten en libertinaje la gracia yo he tenido miembro de la iglesia que me dicen hermano ¿por qué no quitamos un culto? y dejamos solo tres cultos a la semana es mucho y yo que vengo de un trasfondo de hacer cultos todos los días y que me digan que quito un culto yo le dije dos más vamos a poner en serio hermanos libertinaje no hay que orar tanto si Jesús lo hizo todo en la cruz dice la gente si ya lo hizo todo Él venció ella ¿para qué vamos ahora? ayunar no hombre hay que comer si no ella va a ver ayuno no desayuno no ayunemos oremos cada uno de estos eventos que tenemos nosotros hay una lucha que usted nos puede ver que se siente el ambiente oprimido y la gente ni amén puede decir y la gente está ahí cabeceando y no se sabe qué es lo que pasa y no y esto que siento que está aburrido es que quien predicó quien cantó quien enseñó quien llegó no es eso es que hay una lucha por las almas hay una lucha que usted come pero se siente en el ambiente pero usted sabe que la iglesia no ha perdido una batalla porque Jesús no ha perdido una batalla en medio del mortandad yo he visto bailes en iglesias bailes que se mueven al son de tu fidelidad grande no la quebradita con música del baile en el templo con la nueva moda de convertir de en fachada de discoteca las iglesias pintadas de negro luces de colores y a bailar todo el mundo y a sentirnos bien no se como voy a hacer después de que alguien me dan comida yo no se pero es la verdad es la verdad por eso la gente no siente un cambio interno se siente bien anímicamente se siente alegre emocionalmente pero no han tenido cambios profundos en la vida hermano usted le da la biblia y se va a dar cuenta que cuando boicés cambió el rumbo de su vida fue cuando se encontró con dios en una salsa que ardía y no se consumía donde cambió el rumbo de saulo de tarso cuando se le aparece jesús el señor y el cae de su cabalgadura cuando la iglesia fue poderosa cuando el espíritu de dios lo llenó ahí ellos salieron como guerreros de dios a predicar el evangelio de eso estoy hablando de esa iglesia pero estos gigantes están fuertes y en medio de esta lucha nos vamos a ir en medio de esta lucha la iglesia va a ser abrazada y encima de todo eso las potestades infernales el diablo no anda ahí rojo con un tridente en la mano y una cola no, no, no se viste como ángel de luz se viste como ángel de luz y ahí anda el diablo tratando de ver donde se mete como lo tienta como lo tumba como le toca le toca a usted le toca a sus hijos le toca el trabajo le toca el vehículo en el que se transporta le toca todo porque él no descansa y cuál es el fin de él que usted niegue a Jesús él no se alegra cuando le quitan el carro nuevo él no se alegra cuando le quitan la casa él se alegra cuando un cristiano baja las manos y dice yo ya no vuelvo a la iglesia yo mejor me voy para el mundo ahí el infierno se alegra cuando usted pase un momento difícil acuérdese hay un altar en cada iglesia donde nos congregamos para llegar a llorar y decirle Señor esta tentación no la aguanto esta prueba no puedo más ayúdame y el Dios de los cielos le ayudará le levantará las manos a que siga adelante en esta vida tenemos el Espíritu Santo póngase de pie por favor vive Dios aleluya Cristo vive para siempre en el carrito que goce el libro de Apocalipsis se narra una escena donde se ven los redimidos en el cielo entonces dice Juan oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche llegará un día donde él será lanzado de esa posición donde él acusa constantemente nuestras vidas verso 11 y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte ellos le han vencido por la sangre del Cordero que significa eso la sangre tiene diferentes funciones en el cuerpo además de dar vida la sangre es algo que Dios ha dejado en el cuerpo para que la misma sangre limpia el cuerpo de toxinas es parte de su funcionamiento la sangre la sangre de Cristo está vigente hasta nuestros días para perdonar a todo pecador y no solo a los que nunca han conocido a Cristo a los cristianos también que cometemos errores que pecamos que decimos vemos oímos cosas que a Dios no le agradan hay una sangre que nos limpia por esa sangre venceremos por esa sangre venceremos y oiga lo que le digo yo en esta noche la sangre de Cristo tiene poder tiene poder en esta hora Padre en el nombre de Jesús tú sabes quien está acá Señor que te necesita Señor en esta hora yo te ruego que esta voz de advertencia Señor la hayan oído Señor corazones entendidos gente que se va a ir a la cena de la boda del cordero Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en esa hora quiero hacer un llamado especial si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús y pedirle perdón a Dios por su pecado yo quiero orar por usted delante de este altar venga Dios le ama joven jovencita dama caballero que está acá Dios le ama esto no es un juego usted es eterno usted vivirá para siempre por los siglos de los siglos y Dios está interesado en su salvación hay alguien en esta hora que quiere venir a la boca yo quiero orar por usted primeramente por el perdón de sus pecados Dios le ama Dios le ama Cristo le ama Señor te adoramos o si caminó en el camino de Dios y se alejó y quiera volver a Jesús venga el diablo no juega con el ser humano el diablo no juega con el ser humano se mata se destruye se roba el alma roba la dignidad roba la paz roba todo lo que el ser humano tiene y lo deja en harapos y al final le roba su preciosa alma eternamente si hay una vida acá que necesita esta oración yo quiero orar por usted aún fíjense lo gracioso de todo esto aún la gente los científicos y todos dicen algo va a pasar en la tierra la tierra está convulsionando están hirviendo los animales la naturaleza las estaciones del año alteradas los volcanes los mares algo está pasando Jesús el hijo de Dios vuelve otra vez esta tierra así como lo hizo la primera vez nada más que ahora vuelve como el rey de gloria será que cantáramos una alabanza adoro Señor que la dirijera a nuestros hermanos adore a Dios cuando le den gracias a Dios por su salvación hoy os he visto en la palabra de Dios el final de la historia y no terminaremos mal terminaremos bien los hijos de Dios y no terminaremos mal y no terminaremos mal